Por mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso algarrobo, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño El sol que va a volar, siluetas que pareciera Guantas más amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo le pido a tus ojos, sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval, ya nunca te voy a olvidar Su piel llevaba el aroma, de flor y piel amotada De todos los recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Hay tiempos, hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe si ya se acuerda de un viejo mes de febrero Y de aquí el baile del campo, y de mi amor verdadero No quise decirle nada, tan en silencio esa parte Y sobre sus trenzas negras, dejé mis doblas sentidas Me cuenten todos los recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Me cuenten todos sus ojos, muñecos de semillas Y sobre sus trenzas negras, dejé mis sueños De todos los recuerdos que siempre los guardo dentro del alma ¡Gracias!